¡Nos colamos! ¡Nos colamos los hombres en una pijamada de mujeres! Tenemos una nueva sección. Miren, están las chicas, Gianfranco, acá. Hay cuenta que nosotros no estamos, pero en esta ocasión a ti te van a bombardear con preguntas de todo lo que las mujeres hacen. ¿Y a ti? No, a mí no, yo estoy acá como siendo... Queremos que estés sin camisa. ¡No, sin camisa! Voy a explicar el juego. O sea, hay cuenta que ustedes las preguntas que siempre hacen cuando están en pijamada las mujeres y que no le dicen a los hombres, se las van a decir a Gianfranco. ¿Y hay que ser honesto? ¡Obvio! Hermano, si las mujeres piensan que no eres honesto, puede haber guerra de almohadas. Con todo, Leda. ¿Tienes alguna mentirilla por ahí? ¿Tengo algún cable que detecte las mentiras? Las chicas tienen el sexto sentido femenino. Bueno, mucha plática y vamos a preguntarte. De lo que ustedes quieran. Y a ver, Giancarlo, ¿por qué los hombres...? Giancarlo y la tiene con Giancarlo. Otra, Gianfranco. Gianfranco, perdón. Es que a mí me gusta Giancarlo. No te pongas... Bueno, me quedo más, está bien nerviosa. ¿Quieres asistirarle el piercing o no? ¡Ay, no! Oye, no te voy a eso, pero la primera, ¿por qué los hombres siempre andan alardeando de su asunto? O sea, ¿por qué siempre...? Sea clara, sea clara. Es orgullo, mi Godzilla o mi... O sea, le quieren poner nombre. Impresional, tía. Ajá, sí. ¿Por qué? Yo creo que, bueno, es más personal de cada uno, pero creo que es como el lado más viril, ¿no? De lo que nos genera esa sensación de hombría, de macho alfa, de... Aún así sea mentira, o sea. Pero creo que... ¿no? No, vamos a ver a Roger. Roger está intruso. ¿Están contentas? ¿Están contentas? Soy honesto, soy honesto. Platícanos del piercing. ¿Por qué te lo hiciste ahí? ¡Qué dolor! Ay, qué sé yo, no sé. ¿O te gusta así que la intimidad? No, no, no. Creo que dolería mucho. Mira que Laura es dura en la intimidad, ¿eh? Oye, ¿tú cómo lo sabes? Todo México lo sabe, ¿eh? ¡Ah, por el programa! ¿Qué pasó? Y óyeme, esposo, ¿qué le dices? ¿Por qué la marró el otro día? ¿Por qué la marró el otro día lo tiró? No, en realidad fue una locura, como así como te haces un tatuaje, un piercing de adolescente y ya me lo hice. ¿Un piercing de adolescente? ¡Ay, qué bien! Yo quiero saber algo. ¿Por qué los hombres nunca dicen la verdad cuando te dejan, cuando se alejan, cuando ya te abrieron del camino? No sé qué te habrá tocado a ti. Bueno, exacto, exacto, exacto. A ver, yo creo que... O sea, no dicen la neta. Yo en ese sentido, en ese sentido sí soy honesto. Sí, tal vez tratamos como de tener, en serio, no, no estoy mintiendo, tratamos de ser lo menos duros. O sea, si a alguien no te gusta, ¿sí lo has dicho así tal cual? Sí, pero tal vez no con agresividad, pero tratar de dejarlo un claro. No, Giancarlo, yo Gianfranco, me entiendo. Ah, ¿verdad? Bueno, si quieres me puedo llamar Giancarlo. Sí, dale, dale. Sí, me llamo Gianfranco. Te voy en adelante, Giancarlo. ¿Cómo le has dicho a una mujer que no te gusta o le huele la boca? Oye, no está sección. O que tienes un tiempo, por ejemplo, ¿no? Como que no quieres lastimar, o cómo le dicen. Bueno, yo creo que es difícil decir esto. ¿Ves? Ya empezamos con problemas. Pero creo que es importante ser honesto, pero lo que decíamos recién, o sea... Por ejemplo, dices mentirillas para no herir y al final no caemos la verdad. O sea, alguna mentirilla piadosa, o tal vez echándome una culpa a nosotros, como tú eres excelente, eres una gran persona, eres una mujer muy bella, preciosa. No eres tú, soy yo. Ay, qué verdad. ¿Le creen o no le creen? ¡Obvio no! ¡No! ¡No! ¡No le creen! ¡Denle duro! ¡Denle duro! Oigan, chicas, tengo una súper pregunta, y les va. A ver, Gianfranco. Sí, si tienes una familia hermosa, dos hijos maravillosos, una mujer que está contigo, que es equipo contigo, ¿por qué la infidelidad? O sea, si sabes que vas a perder todo. Pérame, como si nada más los hombres fuéramos... Oye, no me salieron que me iban a preguntar todo esto. No me... ¿Por qué las infidelidades? Esto es un buenísimo. A ver. ¿No piensan con la cabeza? O sea, ya me están atacando al invitado. No me lo ataquen tampoco. Yo creo que... A ver. O sea, es muy relativo y muy individual para cada persona, pero yo creo que en el fondo, cuando la terminan embarrando, ellos ya sabían que... Que en el fondo lo sabían, pero es esto de toda esta parte... hormonal que nos lleva muchas veces, creo yo, a tomar las decisiones incorrectas. Porque sí, lógicamente. Métete al baño con una película, pero no destruyas una familia. No, es que no quita que no lo hagan. O sea, eso... Ah, o sea, eso también. Eso también. Pero digo, o sea, la realidad es que... Por eso, pero tienes la hormona y tal, y tal, pero tienes una pareja. O sea, ¿cómo por qué con alguien más? Yo por ahora, por el momento, no tengo ni pareja ni hijos, por ende, no puedo dar mi opinión estando... Bueno, pero los que lo hagan, pues amigos, que te cuente, no sé. Oye, ya la están atacando. Sí, ya me está... Es nuestra sección. Mira, mira cómo me caen las patas. Tú deja de defenderlo. Sí, pero el primero es almohadar a ti. Él me tiene que defender. Raya, aparte tú no te duermes con camisa. Sí, exacto. ¿Tú cómo sabes? Vébame. ¿Por qué la raya está sin camisa? Otra pregunta, a ver, Anet, otra pregunta. Otra pregunta. A ver, Aneta, esa es tu pijama, Aneta. Oye, Aneta es así como si se levanta, ya está maquillada y todo. Bueno, pero así me la dieron. ¿Qué hago? Pregunta. Pero bueno, la mía es peor. Ay, Dios. ¿No les gustan las pijamas así? Es que son bien mentirosos los hombres, pero bueno, a ver. A veces están muy intentos. Ajá, y luego no. ¿Por qué echarle mentiras o ilusionar a una niña de que sí se van a casar con ella y la hacen perder dos o tres años de novio cuando la verdad es que se casan con otra cuando llevan dos meses? No, bueno, eso yo no comparto. Yo no comparto, o sea... Ay, este es divino. No, 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 neta, neta, porque... O sea, yo en mi caso particular, si estoy con una mujer que yo considero y creo que va a ser la mujer de mi vida, mi pareja y voy a tener una familia, honestamente, a decir verdad, nunca generaría falsas expectativas o directamente, no, mira, estás muy guapa, me encantas, pasémosla chido, pasémosla bien y no es necesario todo esto de... Y luego te terminas casando con la que terminó haciendo bien el cuento, o sea, la que mejor te cuenta el cuento, porque a veces parece a propósito. ¿Qué sabes qué? Parece a propósito, y parecemos hasta masoquistas, porque la que peor te trata es la que... La que más te gusta. ¿Cómo me, cómo me, cómo me, gracias, vieja? Oiga, lo que sí, hombre, hombre, sean directos, no hay nada como la honestidad. Me quiero casar contigo, vamos a echarle ganas o vamos a pasarla bien, capaz de que la mujer también te dice, órale, va. Exacto, porque de pronto también lo quiere. Es un aplauso cultural también. Exacto, exacto, exacto. Un aplauso para ti, porque fuiste la primera víctima de la pijama de las mujeres. ¡Haga el abrazo! ¡Corte y ya regresamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!